Muchas gracias María Fernanda. Muchas gracias a todos ustedes que han estado conectados. Muchas gracias al grupo tan selecto que está aquí hoy en esta sede del Instituto en la ciudad de Miami. Y eso nos da esperanza porque estamos aquí por lo menos intentando salir de una pandemia y tratando de ver las consecuencias que va a tener como se decía aquí este año después de que salgamos de la pandemia porque vamos a salir. Pero yo pienso que muchos de ustedes que están conectados en estas redes tienen fatiga de pandemia y quieren escuchar noticias más agradables o quizás simplemente no escuchar noticias. Pero lo que han recibido ustedes hoy es una verdadera advertencia. Han sonado la campana aquí este panel tan magistral para decirles que tienen que escuchar lo que otros están diciendo por referencias que han pasado en países. Carlos mencionó que durante muchos años, aquí lo decían en Miami, los venezolanos decían que Venezuela no era Cuba. Y ahora pues los argentinos pudieran estar diciendo que Argentina no es Venezuela. La prensa aquí está abrumada. La situación económica ha hecho que los medios de comunicación hayan tenido en Estados Unidos que reducir su fuerza laboral en más de 60.000 profesionales. Y eso hace que no haya tiempo ni espacio ni posibilidad de ofrecerles a ustedes el contenido que se ha ofrecido aquí en el día de hoy. El Instituto trata de llenar un vacío que es trágico. Porque sin una prensa independiente, sin una prensa investigativa, no pueden las democracias continuar accediendo al futuro. Por eso el compromiso en este año 21 del Instituto Interamericano para la Democracia es llevarles a ustedes quizás malas noticias. Pero son malas noticias que les servirán a todos. Porque les pedimos que los comenten con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, lo que ustedes han escuchado aquí esta noche. Este panel ha dicho lo que el gobierno no quiere que ustedes escuchen en Argentina, ni tampoco algunos que en la América Latina todavía están abogando por el llamado socialismo del siglo XXI. El compromiso que tenemos con ustedes es seguir hablando de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, de las naciones que están bajo asedio. Y el compromiso es buscar unos paneles de lujo que le puedan decir a ustedes la verdad que muchos quieren que no escuchen. Muchas gracias por estar con nosotros.